A las 23 horas con 59 minutos de hoy termina la vigencia del estado de excepción y el COE nacional ya recomendó que no se renueve la medida. Este viernes está previsto que el COE cantonal se pronuncie al respecto para informar cuáles son las restricciones que ahora regirán de acuerdo al nivel de alerta en que se encuentra la ciudad, considerando que según el último informe epidemiológico el índice de casos sospechosos se redujo a 5,9 por cada 10.000 habitantes. La ocupación de camas UCI bajó a 65% y en hospitalización al 36% e incluso el promedio de mortalidad pasó de 5 a 2 por día. Para Nelson Muñoz esa es la más clara muestra de que el guayaquileño se cumplió. Nos hemos cuidado, nos hemos vacunado, entonces ya es hora de que se reactive todo. Que los aforos se amplíen pide Samuel Medina. Para nosotros nos haría un gran favor porque entonces llegarían muchos más clientes a nuestro local ya que por ahora, pues sobre todo por las noches no hay muchas clientelas. Hasta ahora la capacidad máxima permitida en lugares cerrados ha sido del 50% y en abiertos del 75%. Jordano, dueño de un sodabar, espera que las autoridades extiendan también los horarios para que la actividad nocturna con responsabilidad empiece a regresar. Y que también con esto se active la economía porque nos hace mucha falta, ya tenemos ya más de un año que venimos en una situación muy difícil. Usted sabe cómo está la situación ahorita, pero de igual manera debemos seguirnos cuidando. Esa es la clave, seguirse cuidando. En el local de Joel lo tienen muy claro. Seguimos con la misma bioseguridad, con las mismas medidas hasta el punto de que todos estemos vacunados. Nelson incluso es más específico. Debemos seguir lavándonos las manos, cubriéndonos la boca, usando el alcohol porque esto no ha terminado. En la bahía de Guayaquil, zona concurrida, que se flexibilicen las medidas. Sí despierta algo de temor. ¿Se corre el riesgo? ¿Cree Isabel de que la gente actúe como que la pandemia terminó? Siento que no es momento de volver a la normalidad. No podemos descuidarnos. Cabe recordar que el estado de excepción, que ha tenido una vigencia de 45 días, se decretó ante la presencia de la variante Delta. Los casos que se identificaron en Guayaquil ya cumplieron el ciclo de la enfermedad y no se habló de transmisión comunitaria en la ciudad. Isa María Heredia, 24 horas.